hoy es 24 de diciembre 2017 y bueno en la noche se celebra nochebuena estamos viendo las actividades propias de un 24 de diciembre en un sobre ruedas de tijuana vemos personas vendiendo pues lo clásico de navidad preparándonos para la cena navideña tal vez cada quien en su estilo cada quien en su idiosincrasia pues las costumbres varían mucho en estos lugares una ciudad fronteriza y bueno desde luego que tenemos la conciencia de que todos tenemos una idiosincrasia y un gusto principalmente pero aquí vemos los clásicos trajes de navidad los santacloses para los que van a entregar regalos navideños pues es para el clásico santa claus para quien decide pues ser desempeñar el papel navideño más importante que es el ser santa claus vemos que en los sobre ruedas pues se trabaja normalmente no hay ninguna diferencia encontramos personas de todo tipo y parece que estamos vendiendo aquí lo que sea productos navideños en esta ocasión pues vamos a entrevistar a una de las personas que tiene nuevos productos para esta navidad y año nuevo parece que en esta ocasión pues hay bastante economía fluctuante y aquí estamos viendo que también los los puestos normales de cosas usadas en esta ocasión tienen cosas bastante buenas y novedosas tal vez importantes porque en esta época navideña pues la verdad siempre hay la economía se desfoga y es lo que se aprovecha pues los comerciantes tienen un poco de repunte en sus ventas eso significa pues una gran ganancia y un gran alegría también para las personas que a pesar de ser navidad están trabajando aquí vemos una persona que a pesar de ser navidad se encuentra feliz trabajando a pesar de que estás trabajando eres feliz es una gran motivación así es señor porque tu felicidad se demuestra tú no finges la felicidad tú la traes siempre yo siempre te veo contento siempre la traigo así es esa es una actitud que todo ser humano puede compartir si la tiene en este caso pues tú la tienes y la compartes eh muy importante voy a poner una pequeña pausa aquí un hombre trabajador como tú en la noche se olvida de todo esto verdad ya te pones a disfrutar tu navidad bueno no te puedes olvidar pero sí si disfrutas o sea no esto no es problema si los problemas son los que los que se olvidan cierras tu changarro y te pones a disfrutar como una persona tiene su familia que te recibe con los brazos abiertos así es señor sí porque pues has devengado tu trabajo has has hecho una buena labor aquí en este día que es 24 de diciembre así es en donde pues normalmente la gente se prepara a descansar y tú estás todavía aquí haciendo tu labor de venta hay que hay que esperar a la gente que ocupe algo de lo que tú traes el espíritu de servicio navideño así es muy bien pues si nos das un buen ejemplo de que de que todo en su momento pues es importante este trabajo que estás desempeñando es parte de la época navideña tú formas parte de la época navideña así es queramos lo nosotros una persona pública y parte de la navidad así que no solamente te deseamos feliz navidad sino eres ya feliz por ser parte de la navidad así es señor igualmente bueno pues me parece muy bonito igualmente sí pues ya sabes aquí los amigos de youtube ya te conocen ya tienes bastantes visitas en los tres videos que hemos compartido respecto a lo que son los sobre ruedas aquí de tijuana lo clásico de que el comercio el comercio también es parte de la economía fluctuante de la ciudad y tú formas parte de ella con todo tu equipo con todos tus productos y pues en realidad si te me parece que eres parte activa de la cultura y de la economía de tijuana tijuana bueno pues youtube te saluda y tú saludas a youtube ya eres famosa muchas felicidades de parte de youtube para ti y de parte de ti para los amigos de youtube así feliz navidad igualmente feliz navidad a todos